Como va a dar, tenemos ya alrededor de dos semanas, casi tres, y está sonando ya lo que es Santiago, lo que es La Vega, Bonao, lo que es Santiago Rodríguez, Puerto Plata, o sea, media capital, y aquí en República Dominicana está sonando por los 100.9 SuperQ y la SuperTropical, así que nada más y nada menos le estoy hablando de Tiki el Bolígrafo. Mi hermano, saludos, buenas tardes, ¿cómo se siente? Bien, hermano mío, dime, cuéntanos, ¿qué nos trae, qué tienes, tu trabajo, qué piensas? Habla con nosotros un poco y el público que está siente de ti también. Gracias. 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 Tiki, ¿por qué el nombre del bolígrafo? Gracias. 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 Bueno, Tiki, ¿sabes que me encuentro también aquí con Junior Gravote, mi compañero de las tardes y de Fabina y mi amigo. Él te da también unas cuantas preguntas, pero yo quiero que tú seas, le digas al público, le digas a mucha gente, ¿cómo te sientes, cómo te encuentras con el trabajo que estás viendo que yo, responsablemente, yo, Roger Mejía, te está haciendo aquí en República Dominicana? Gracias. 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 Te hago la pregunta porque sabes que hay muchos artistas que están por trabajar, muchos que trabajan y otros que quieren, pero no lo hacen por el miedo, pero lo hago para que tú mismo seas responsable y que le expliques a ellos cómo tú te sientes con lo que está pasando con tu carrera. Y eso, que es con el tema Rima y Flow solamente. Ahora con este álbum, que ya estará disponible este sábado, Atención Público, este sábado ya el álbum completo estará disponible en todas las plataformas digitales. Cuando me refiero a todas, es todas. Así que este sábado el proceso de eliminación viene en grande. Mi hermano, te dejo en buenas manos de mi amigo Junior Gravote. Garavote, adelante Garavote. Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes, Titi, Titi el bolígrafo. Para mí es un placer realmente poder entrevistarlo aquí con mi amigo Roger Mejía, en la hora de Roger Mejía. Para todo el que nos escucha, estamos en una entrevista muy especial con Titi el bolígrafo, un joven que se viene haciendo pasos, agigantado. Lamentablemente que estamos en medio de una pandemia, pero yo creo que eso es un aliciento en medio de toda esta catástrofe. Para mí de verdad es un placer. Titi, tú sabes que hay mucha vertiente de música. No sé, ya tú te inclinaste por la urbana, obviamente. De no ser así, ¿qué otro tipo de música te hubiese encantado trabajarla? Exactamente. Algo que no quiero tampoco con la pregunta que yo tenga que entrar en controversia, porque esa no es la idea. La idea es que la gente conozca mucho más de ti, que vea el joven talentoso que hay, una joven promesa de la música urbana. Titi, pero ese nombre como el bolígrafo no es como una contraparte del lápiz. O sea, que eso es. No es buscando la contraparte, sino más bien que la gente se entere de que realmente la música tuya es para quedarse. No para borrarse, sino que se quede escrita con lapicero ahí. Tú sabes, Titi, que algo que nos da fuerza a nosotros son las redes sociales. Quiero saludar de aquí a mi amigo, mi hermano, Edi Ciprián. Edi Ciprián es un compañero de trabajo. A Mauri Castillo, que es un amigo de mucho tiempo, que son personas que están siempre en sintonía. También quiero saludar a Teresa Perugini, Gianni, que está en Italia, que son de los seguidores que uno tiene también aquí. Y los demás que se siguen conectando, exactamente conectando. Realmente, tú tienes una producción entera. Ya oímos parte de lo que tú dijiste de la producción. Son 13 temas, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Nueve, perdón. Nueve, nueve, perdón. Bueno, a partir de este fin de semana ya en las plataformas digitales. Háblanos un poquito de eso. Realmente, ¿cómo escogiste los temas? Si los temas son de tu autoría. Y ¿por qué nueve temas? Sí, yo soy un optimista. Desde mucho tiempo, se lo considero música de pedagogía. Y empezar por mi ciudad no está necesito. Hace tres años. Hace tres años, yo tengo un sitio de tributación. Tengo tres álbums visitados. Yo creo que en ese momento, en ese momento, en la educación, porque no son antitapos, no solamente vengo subiendo. Yo creo que no hay necesidad de meterle 15 temas o 20 temas. Cuando los elementos ya no me conocen, estoy perdiendo el talento. En fin de soltar esas canciones, cuando ya la gente me conoce. Por eso, cuando ya tengo un hito de los triángulos que he hecho, son de los grandes canciones para no gastar el talento. ¿Quién es? Ya, vamos a ver. O sea, que esos son pinceladas que tú le tiras, ¿ves? Entonces, cuando ya la carrera tuya vaya más adelante, ahí sí tú, entonces no deleita con tu música. Eso es lo que tú quieres decir. Sí, ahí lo pongo el TV. Sí, ahí lo pongo el TV. Ahora, a ti se te oye que tú eres como bien joven. ¿Qué edad tú tienes, Titi? Y tiene exactamente, me dijiste que tiene aproximadamente 52 canciones. O sea, que prácticamente estamos dando a conocer a una casi promesa de la música, de la música urbana escrita, diríamos nosotros. ¿Te inspira algo, Titi? O sea, tú eres de la persona que ve en la calle, ve un ejemplo a una señora que se le cae una cartera y ya tú entiendes que esa letra te rima y ahí escribes tú una, o eso te llega por inspiración propia. Un ejemplo, tú estás acostado y te llega la inspiración así, o tú eres del diario Vivir. Titi, estuvimos conversando en estos días y me dijiste algo, una anécdota que te pasó. Te fuiste a una disquera y te dijeron, por un buen dominicano, te aquelosearon. Te dijeron que tú no dabas para eso, te dijeron que tú no tienes talento, te dijeron de todo. ¿Hace qué tiempo fue que te pasó el talento? ¿Te acuerdas? Te dijeron que tú no dabas para eso, te dijeron que tú no dabas para eso, te dijeron que tú no dabas para eso. ¿Qué tiempo fue que te dijeron que tú no dabas para eso, te dijeron que tú no dabas para eso, te dijeron que tú no dabas para eso. No, pero yo creo que lo que te faltó, no, lo que te faltó fue, quizás, tú sabes cuando una persona está comenzando, quizás en la música que tú le llevaste en ese momento, como era una música vieja, quizás en ese momento lo que ellos estaban buscando no se enfocaron en eso. Entonces tú sabes que uno registra un video, una foto y tú lo vuelves a ver dentro de 10, 5, 5, 10 años. Tú sabes que tú no te vas a encontrar quizás los mismos, quizás te vieron muy muchachos en ese entonces, quizás no te vieron personal. Entonces cuando te vieron ya como producto, quizás ahí se enfocaron un poquito más. Pero algo, algo exactamente, eso te iba a decir porque una anécdota, una anécdota breve que me sé por ellos mismos. Tú sabes que cuando, no sé si tú, si a ti, porque tú eres bien jovencito, tú me dices que tienes 21 años, ¿verdad? O sea que la música urbana ha venido dando tumbos desde antaño. O sea, aquí la música urbana prácticamente desde 2005 para acá que empieza a connotarse un poquito más. No es igual que en Estados Unidos, que en Estados Unidos la música urbana tiene su mercado. Aquí la música urbana en sí no tiene el mercado. Pero ¿qué pasa? O sea, que una vez, dicho por la boca del mismo, Magic Juan, no sé si tú conoces, tú sabes cuál es Magic Juan, ¿verdad? Proyecto 1. El Proyecto 1, en ese tiempo, él fue con un producto hecho a la disquera Juan y Nelson, que era lo que lo estaban trabajando. Y le pasó lo mismo que estaba pasando contigo porque ellos querían trabajar una parte, lo que en ese momento se denominaba el merengue house, que era una especie de merengue. Con ritmo norteamericano. Entonces, cuando ellos presentaron el proyecto, ellos no le vieron potencial. Pero ¿qué pasa? Ellos querían trabajar. Y ya que estos muchachos tenían el brillo, ellos lo que hicieron fue que perfilaron la imagen de ellos, llevándolo, porque antes es muy diferente que lo que se vive ahora. Por ejemplo, en el caso tuyo, a ti te encanta la música, tú escribes tu perfil a tu talento de acorde a lo que tú escribes, ¿verdad? Si no me equivoco. Él lo hace todo, él lo hace todo, materiza, escribe, arregliza. Ok, es que estamos dentro, ok, es que estamos dentro de un artista completo, ¿verdad, Titi? Entonces, para terminarte la idea, en ese momento, ellos no, porque la disquera siempre vela por sus intereses. Antes era una imagen acabada y ahora es muy diferente porque te ayudan las redes sociales, te ayuda un sinnúmero de cosas que no había antes. Ahora, en la casa de que era antes, perdón, antes, vendían una idea, hacían un producto y vendían, les sacaban de acorde a lo que ellos querían, ahora es muy diferente. Entonces, yo, personalmente, te oigo que tú eres un joven muy optimista por tu música, aparte de que también veo que eres un joven muy hermoso, o sea, tiene una imagen acabada. O sea, no te desmayes, no desmayes, porque realmente quizás hay un grupito que pueda hacer que no le guste tu música, pero hay otro por ahí que busca la manera de que tu música también sea un hino para ellos. O sea, que no desmayes en ese sentido. No, y hay algo que no tienes tampoco que medirle a nadie. Mira, en 15 días, en República Dominicana, Titi ya ha acaparado plataformas y lugares que para cualquier nuevo talento o artista ya de nombre o plantado del República Dominicana coge lucha. Y yo he llevado el producto y me han llamado para atrás para el producto seguirlo esparciendo. Ya él, ya tiene, en esta semana, tiene cuatro o cinco entrevistas esta semana. Está perfilándose ya para lo que es Telemico Internacional, en donde va a salir el álbum de lunes a martes. O sea, que a pesar de que ha tenido sus tropezones, en el camino que ha incursionado aquí en el República Dominicana, Dios ha sido capaz de quitarle las piedras con las cuales tú tropezaste. O sea, que para mí tú no tienes que estar envidiándole a nadie. Tú sigues trabajando, incluso a mí. A mí tú me has dejado con la boca abierta. A mí tú me has dejado con la boca abierta. A mí tú me has dejado con la boca abierta. Oye, es trabajar que vamos. Es trabajar que yo quiero y yo estoy puesto. Y yo me he quedado con la boca abierta contigo. Entonces, tú sabes que esta semana, ya lo que es mayo, junio, son más de 50 entrevistas, como te lo dije a ti. Y quiero hacerlo luego, que el público lo sepa, que poco a poco ya tenemos 50 entrevistas en la agenda. Mi hermano, para mí ha sido un placer que Dios te haya puesto en mi camino. Has visto lo que has mandado, para qué ha sido. Y te he enseñado todo el trabajo que se está haciendo. Y que seguiremos haciendo aquí en el Puebla Dominicana. Y sobre todo, sobre todo, Titi, sobre todo. Realmente uno te siente que tú eres un joven, aparte de optimista, humilde. Y hay algo que yo siempre, a mí me llama la atención de cualquier artista. Yo soy uno que cualquiera que viene a mí, a mí no me entra todo el mundo, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque yo lo soy real. A mí nadie que sea prepotente a mí no me llega, ni por los tobillos que me dé. ¿Me entiendes? Entonces, algo que te abre muchas puertas, aparte de que uno se cae y vuelve y se levanta. Dice una frase por ahí. Si siete veces te caes, levántese ocho veces y levántese con más fuerza. Pero que sobre todo, sobre todo, te lo doy de consejo, no que, en mi palabra, en mi palabra, no que te dejes coger de pendejo, sino que prevalezca siempre la humildad. Que eso te abre muchas puertas. Amén. En fin, hermano, redes sociales, nuevamente, den una fecha cuando sale el álbum y lo que tienes y ya. Vamos allá. Bueno, ahí está. Amén. Bendiciones y realmente queremos darte el espaldarazo aquí. Quiero enviar un saludo muy especial a Tomás el Fuerte, allí en Barcelona. Un saludo para ti, Titi, dice él también. Un saludo para él y su esposa. Así que de aquí desearte mucha suerte, hermano. Hermanos míos, así que ya tú sabes, seguimos con tu música y gracias una vez más Titi Flow desde Estados Unidos para la República Dominicana a través de la Super Tropical. Vamos allá.